La pelea por los despojos. De no existir cambios de última hora, como siempre suele ocurrir, al filo de este mediodía se llevarán a cabo los registros de fórmulas para aquellos que aspiran a dirigir los destinos de lo que queda del Partido Revolucionario Institucional en el estado de Aguascalientes. Con la falsa ilusión de que aportaron votos durante la campaña de la actual gobernadora, pero a sabiendas que perdieron la zona oriente, de la que dijeron, comprometieron y se comprometieron a hacerse cargo y que jugaron abiertas contras en San Francisco de los Romo y otros municipios, los tricolores, hoy inician la lucha no por la presidencia, sino por un espacio en las candidaturas, especialmente las de representación proporcional. Rogando al cielo se repita la Alianza por México, pues saben que hasta las senadurías plurinominales pierden cuando van solos. Y van al registro interno de hoy a sabiendas que en determinado punto tendrán que declinar por una planilla única, a no ser que se rebelen, tal como ocurrió previo a la reciente sesión del Consejo Estatal, donde todo estaba listo para llegar a la vía de elección por voto de consejeros y tuvieron que dar marcha atrás de última hora para simular una apertura interna pero muy irreal. Hay sin embargo, pristas que no están dispuestos a someterse más a la legendaria e ignominiosa disciplina partidaria y darán la batalla. A fin de cuentas, hace mucho que dejaron de tener algo que perder.